Es un poco difícil Eri 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 Oye Bueno gente que tal yo soy Matis y esta vez como todos los lunes Venimos de viaje y esta vez nos vamos a ir a lo que es el castillo que se encuentra antes de llegar a la central de Cañete Que es Hipólito Unano Bueno como siempre nos acompaña nuestro querido amigo Eri Y esta vez quiero mandar algunos saludos para Lautaro, no se si se pronuncia así Que en realidad en todos mis videos comenta También para nuestra compañera Hiponaqué Bueno ya estamos cerca del castillo Unano Y esperamos ver Tremenda Estructura Vaya dato perturbador Bueno como dato curioso tenemos que aquí En esta torre vivió el presidente Hipólito Unano Durante su mandato Y de allí se ha sacado el nombre Y ya pues esto se ha venido formalizando como castillo Unano Bueno gente ahí estamos viendo una majestuosa digamos capilla Ahí se le ve la cruz Tremenda puerta La verdad ahorita se encuentra con un candado Pero esperamos entrar por el otro lado La verdad si que es inmenso y desde cerca se ve un mejor Se ve impresionante Tiene si la misma estructura que hemos visto muchas veces de repente en la tele En algunas películas Tiene esa estructura de torres Que la verdad para mi son maravillosas Bueno gente miren A partir de aquí todo se puede ver verde colorido Incluso ahí tiene como un tipo piscina Ahí ven ese tratorcito Bueno gente miren Algo Algo fuera de las reglas Es que la puerta siempre ha estado cerrada Pero nosotros hemos entrado Para poder aprovechar esta perspectiva Porque es obvio No podemos desaprovechar esta oportunidad Bueno gente no se si se puede apreciar Ya estamos dentro del castillo Vamos a ir a por las escaleras Vamos a ir a por las escaleras Vamos a ir a por las escaleras Miren que hay como especies de ventanitas Bueno y así de rato ya estamos en el segundo piscina Aquí podemos ver un inmenso paisaje Está compuesto por plantas demasiado altas Lo que no puedo evitar pensar es de que este castillo No se si se puede apreciar ahí Está como destruido Incluso desde abajo se ven algunas rajaduras Que te hacen pensar que esto se va a caer O algo así Incluso acá podemos ver algunas cintas Que te indican que hay peligro Ah mira que hay una especie de campo En este ambiente era donde mantenían a los enclavos Ahí está Se puede ver ahí como cuartitos Ventanas Se dice que ese hueso que está al lado de ahí Es un hueso de ballena Bueno gente ahorita creo que vamos a hacer algo loco Porque acá hay una especie de túnel Nos vamos a ir hacia abajo No se que encontraremos No se si se puede ver desde arriba Ahí está esto Ahí está un poco difícil 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 Hay mucha tensión ahí adentro, no sabes que te puede ocurrir ya estando en toda la oscuridad Acá hay una mesita, no sabemos de qué es, pero a mí me hace recordar de Villa Incluso han venido acá personas que han dejado sus huellas, sus nombres, típico ¿no? Bueno y miren acá tenemos entradas, aquí el suelo es de mármol, son entradas que van a ser vivo Y aquí podemos ver una especie de ventanita, que es lo que vimos con el mismo diseño antes Bueno, la verdad que es algo curioso, bueno en realidad todo esto me ha gustado, es demasiado atractivo Todo esto es super cool, a mí me encanta, todo eso es lo que alguna vez quise conocer Como lo, estas estructuras, miren, hasta el techo lo tenemos así de esta manera atractivo Bueno, me ha agradado todo aquí, es amplio Sobre todo es super histórico Y aparte también como un túnel que se dice que es como el primer piso Algo curioso también es que el túnel daba como dirección a la cocina Bueno gente, aquí podemos observar un área totalmente grifo En estos tiempos es que está un poco seco Incluso hasta hemos visto algunos cuervos por ahí, unos cuervillos Para allá, hay plantas de plátano